Hola, mi nombre es Marisol Murillo, soy estudiante de psicología en modalidad virtual. Actualmente curso octavo semestre y estoy realizando mis prácticas en Huella Gran Colombiana. El departamento de Huella Gran Colombiana nos ofrece la oportunidad de hacer nuestras prácticas y aplicar nuestros conocimientos. Ha sido una experiencia enriquecedora, nos permite afianzar, nos permite aprender cosas nuevas y tenemos la oportunidad también de interactuar tanto con estudiantes como con los padres de los estudiantes. Entonces estamos aplicando la psicología en diferentes tópicos del área. Hemos realizado entrevistas para los monitores, entrevistas para los chicos que solicitan las becas y realizamos el seguimiento a todos aquellos chicos que necesitan el apoyo en psicología pues para que sus carreras no se vean truncadas por diferentes motivos personales. Invito a todos los grancolombianos a que realicen sus prácticas en Huella Gran Colombiana. Es la mejor opción para aplicar tus conocimientos. ¡Gracias!